¿Hasta cuándo y con fuerza, compañeros? ¡Hasta la cova de la gente! ¡Luchando, creando, poder popular! Los trabajadores del Hospital Homero Castanier Crespo y Luis Fernando Martínez de la ciudad de Cañar decididos están en emprender una serie de acciones de protesta, toda vez que su paciencia se agotó ante la negativa de hacer efectivo su contrato colectivo que se sintetiza en el pago de horas y días laborables en festivos y fines de semana. Los trabajadores de la salud de la provincia de Cañar hemos sido demasiado pacientes al esperar tantos años que se cumplan con nuestros derechos. Lamentablemente, como usted dijo antes, se nos agotó y se nos acabó la paciencia porque no puede ser posible que solamente en la provincia de Cañar haya un discrimen ya que a nivel nacional en todas las 23 provincias se han cumplido con el derecho del contrato colectivo. Lanzando consignas. Vamos a la gobernación a pedir la destitución, a pedir la destitución del director sondal. Con carteles y banderas en mano, los obreros de las dos casas de salud salieron a la calle para hacer conocer su malestar a la población, pues la negativa del pago correspondiente viene desde la administración sondal. Dejaron a entender y así lo iban a poner de manifiesto en la gobernación del Cañar a donde aspiraban llegar horas más tarde. Un supuesto comunicado de contraloría emitido por el señor contralor de la provincia de la Azuay que lamentablemente siendo una persona de rango menor se quiera estar por encima del señor contralor general subrogante, el doctor Hugo Pérez Mena quien dispuso el pago inmediato a los hospitales de Azuay y de Cañar pero lamentablemente acá no se cumple eso y por eso estamos en pie de lucha hasta que se cumplan con nuestros legítimos derechos. El lapso más o menos de dos años es un derecho que tenemos, que hemos sido demasiado pacientes como usted ve, estamos ya terminando el 2018, no se nos cumple. A esta disconformidad se suman otras, puntualiza su dirigente. Acá tenemos reclamo de prendas de protección que no se nos dio en el 2015 y mejor se invirtió en la acreditación del hospital. Tenemos también el maltrato a los compañeros trabajadores, tenemos el pago que no fue de manera justa el décimo tercer sueldo desde el 2004 hasta el 2010. También tenemos la reclasificación de los compañeros trabajadores que quienes están cumpliendo funciones ya por el lapso de tres o cuatro años tienen que ser reclasificados a otro régimen del Código del Trabajo. ¿Para conclusión habla de maltratos a los trabajadores? ¿De dónde viene este maltrato? De las autoridades, de los líderes departamentales, pero en todo caso no son todos, son apenas líderes nuevos que no saben cómo es trabajar con el elemento humano que somos los trabajadores. Aspiran que su pedido que ya viene desde años atrás se cristalice, pues presumen que las actuales autoridades de la Casa de Salud tienen la intención de solucionar los problemas. En ese sentido parece que el señor gerente está queriendo solucionar los problemas, pero nosotros no dejaremos esta medida hasta cuando no se cumplan con nuestros derechos. Ya no vamos a llevarnos de ofrecimientos, sino simplemente se cumplen nuestros derechos y le ponemos la medida. Los trabajadores del Hospital Luis Fernando Martínez de la Ciudad de Cañar, representados por Cintia Rodríguez, reiteraron su malestar y su derecho de recibir los rubros adeudados por sus jornadas de trabajo cumplidas. Son derechos que nosotros venimos reclamando de años anteriores, son derechos de los trabajadores irrenunciables que por un justo derecho nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades, sabiendo que las autoridades ya tienen disposiciones de pago directamente de Contraloría General del Estado, el cual no se está cumpliendo con dichas disposiciones. Venimos haciendo ya el reclamo desde meses anteriores, años anteriores, son funcionarios que no sé qué es lo que ellos piensan o qué quieren, que han hecho ya, al menos en nuestro hospital, han hecho regresar los dineros, sabiendo que ya estuvo ahí con la disposición. Entonces, por lo que nosotros hacemos también un llamado a las autoridades que cumplan con nuestros derechos. Nos unificamos al Hospital Homero Castanier, porque estamos por una misma causa reclamando. Somos a nivel nacional los únicos hospitales que no hemos cobrado nuestro derecho. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, por qué estamos siendo vulnerados, discriminados, o no somos parte del Ecuador, o qué es lo que estamos pasando por esta situación. Noticiero Contacto, Román Matute. Destitución, Osvaldo Suárez, destitución.